El Café Jurídico de la Universidad del Magdalena fue reinaugurado de forma presencial, un espacio de diálogos, charlas e intercambios de opiniones en el ámbito legislativo que reúne estudiantes, docentes y egresados para compartir distintos puntos de vista con invitados especiales. Para nosotros es un placer volver a retomar el Café Jurídico de forma presencial. Durante todo el confinamiento el Café Jurídico no se detuvo, simplemente evolucionó a una forma virtual. Esperamos que nuestra comunidad académica participe de él para seguir debatiendo, actualizándonos en distintos temas en los cuales podemos conversar en el marco de un Café de distintos temas jurídicos. La respuesta jurídica ante el COVID-19 en España fue el tema principal en esta oportunidad y tuvo como invitado especial al doctor Andrés Dueñas Castrillo, docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid de España, quien compartió desde su experticia la posición y los aspectos legales relacionados con la pandemia por el COVID-19 en este país europeo. Para mí ha sido un placer reinaugurar los Cafés Jurídicos aquí en la Universidad del Magdalena después de la pandemia y yo creo que es una iniciativa estupenda para poder intercambiar opiniones. Es súper importante este tipo de actividades, actividades transversales, no solamente para que las personas interesadas en el Derecho puedan venir a aprender, sino también en otras materias. Considero que estos espacios del Café Jurídico nos permiten ampliar nuestro conocimiento al conocer las experiencias de otras personas que son invitadas por la Universidad, además de que son un espacio para poder estrechar lazos entre la Universidad y los distintos invitados y las instituciones que ellos representan. Celebro estos espacios de Café Jurídico que sirven para la retroalimentación de nosotros como estudiantes. Fue una experiencia fructífera porque pudimos comparar la situación y la pandemia del COVID-19 y las implicancias jurídicas que tuvieron en Colombia y en España.